Príncipe otra vez Me duelo ver los rayos de un sol que había nacido Rayendo el recuerdo de tus besos amargos conmigo Te esperaba con ansiedad el día de tu llegada Bien dice el dicho que es causa del olvido en la distancia Fue tan evidente el cambio brusco de tu amor Me causó tanto dolor Con toda la fuerza que te amé Con la misma fuerza te odiaré Y te arrancaré del alma Maldito amor a distancia Mientras sufra tu ausencia Con mi soledad y mil penas Tú de mí ya te olvidabas Me destrozaste la vida Dejaste mi alma herida Mi mundo se derrumbaba Hasta la muerte deseaba A yo ver que te perdía Aún piensa que estoy vivo Tal vez porque suspiro O porque mis ojos abiertos están Solo soy este cuerpo Vivo y muerto Por dentro Desde que me dejaste Dejarme Mirá Música Música Aún me cuesta aceptar a creer que jugarás conmigo Me ignorabas, te alejabas frente a tus amigos Me has dejado tan vacío, triste y malherido Pero ya verás que la vida te cobrará Mi dolor y tu maldad Y te veré llorar Y te arrancaré del alma Maldito amor a distancia Mientras sufra con ausencia Con mi soledad y mil penas Tú de mí ya te olvidabas Me destrozaste la vida Dejaste mi alma herida Mi mundo se derrumbaba Hasta la muerte deseaba A llover que te perdía Aún piensa que estoy vivo Tal vez porque respiro O porque mis ojos abiertos están Solo soy este cuento Vivo y muerto No me ponen otro Desde que me dejaste Haz lo que quieras De mí Haz lo que quieras Castígame si así te lo deseas Tú sabes bien Que no soy dueño de mi vida Es tuya y nada más Hazme tu esclavo Si quieres Hazme tu sermo fiel Pero a tu lado Tú sabes bien Que no soy dueño de mi vida Es tuya y nada más Tienes el control de mi vida Yo soy como quieras tú Eres mi Dios Eres mi reina De mi oscuridad La luz Tu nombre se ha tatuado En mi cabeza Tu imagen vive en mis sueños Sufro y muero Por tu amor Soy tuyo Y hasta que quieras Seré tuyo Hasta morir Está en tus manos Mi alegría O mi sufrir Tú sabrás Tú sabrás Conmigo que harás Soy tuyo Por siempre tuyo Solo tuyo Y nada más Así está escrito Seré tuyo Hasta el final Soy de ti Por la eternidad Tu príncipe Otra vez Tienes el control de mi vida Yo soy como quieras tú Eres mi Dios Eres mi reina De mi oscuridad La luz Tu nombre se ha tatuado En mi cabeza Tu imagen Vive en mis sueños Sufro y muero Por tu amor Soy tuyo Y hasta que quieras Seré tuyo Hasta morir Está en tus manos Mi alegría O mi sufrir Tú sabrás Conmigo que harás Soy tuyo Soy tuyo Y hasta que quieras Seré tuyo Hasta morir Está en tus manos Mi alegría O mi sufrir Tú sabrás Conmigo que harás Estupénsio Y quien me lo iba a decir Que tu amor se convertiría en un infierno para mi Y quien iba a imaginar Que después de amarte tanto llegaría a odiarte Pero la vida esta llena de misterio Y de más claro de repente se hace negro Cuando te dicen que la persona que tu amas Se esta metiendo a su amante en tu cama Y yo no puedo creer Que los besos que te di no valen nada Tu mi santa mujer Iba a ser de mi vida una desgracia Pero es así Y aquí me tienes peleando con la vida En una guerra que nunca termina Si tu supieras como duelen mis heridas En el calvario que has convertido mi vida Un día amanezco amándote Al otro día te estoy odiando Hoy te digo no te quiero Y a la vez te estoy amando Y a la vez te estoy odiando Y a la vez te estoy odiando Y yo no puedo creer Que los besos que te di no valen nada Tu mi santa mujer Y va a ser de mi vida una desgracia Pero es así Y aquí me tienes peleando con la vida En una guerra que nunca termina Si tu supieras como duelen mis heridas En el calvario que has convertido En el calvario que has convertido mi vida Un día amanezco amándote Al otro día te estoy odiando Hoy te digo no te quiero Y a la vez te estoy amando Tú me has llevado Del amor al odio Y a la vez te estoy odiando Ando buscando la forma de estar junto a ti De poder decirte a la cara Lo que eres para mí Algo que es inexplicable Y no logro entender Todo empezó como un juego Y termino en clase Desde entonces yo No puedo olvidar Lo que sucedió En aquel lugar Hoy mi corazón Necesita verla Poderle explicar Que quiero tenerla Que quiero tenerla Que quiero tenerla No puedo más 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 Dulce e inocente Y a la vez tan natural Gran confusión Te quiero tenerla Te quiero tenerla Te quiero tenerla Me equivoqué Confiando en ti Confiando en ti Y otra vez Estoy sufriendo aquí Te vi Sabes Que tú jamás Serías fiel Solo sabes Solo sabes fingir ¿Para qué voy a seguir Si no sabes querer? Tus mentiras me han herido Una y otra vez ¿Para qué me pides? ¿Para qué me pides? Soy otra oportunidad Por lo mucho que me diste Nada queda ya Ya no hay nada que amar Ya te puedes marchar Yo no te voy a perdonar Tú no sabes amar Esto no cambiará Yo no te voy a perdonar Un día puede ser Que lo puedo olvidar Pero mi corazón No te perdonará Los reyes Príncipo traves Música No vuelvas más A lastimar Mi corazón Mi corazón No lo voy a soportar No vuelvas ya A lastimar A tu traición Ya le llegó Ya le llegó el final ¿Para qué voy a seguir Si no sabes querer? Tus mentiras me han herido Una y otra vez ¿Para qué me pides? ¿Para qué me pides? Soy otra oportunidad Por lo mucho que me diste Nada queda ya Ya no hay nada que amar Ya te puedes marchar Ya te puedes marchar Yo no te voy a perdonar Tú no sabes amar Esto no cambiará Yo no te voy a perdonar Un día puede ser Que lo puedo olvidar Que lo puedo olvidar Pero mi corazón No te perdonará Pero mucho que me diste Nada queda ya Ya no hay nada que amar Ya te puedes marchar Yo no te voy a perdonar Tú no sabes amar Esto no cambiará Yo no te voy a perdonar Yo no te voy a perdonar Yo no te voy a perdonar Un día puede ser Que lo puedo olvidar Pero mi corazón No te perdonará No te perdonará Y si otra vez Como pasa el tiempo Y tú sigues clavada en mi pecho Voy muriendo Voy muriendo en silencio Mis sentidos Están disminuyendo Yo no he olvidado Ese beso tierno Y frágil Que te di Sigo enamorado Mi corazón Sufro y muero Por ti Por ti Si supieras Si supieras Como duele Verte lejos de mi Ya no como Ya no duermo No se vivir así Si supieras Cuantas veces He extrañado Tu amor Ya no siento Latirme Este pobre corazón Si supieras Como duele Saber que ya no me quieres Que en otros brazos De amor te pierdes Si supieras Si supieras Como lloro Porque me dejaste solo Triste vagando En el lobo En el lobo En el lobo En mi alma Ya no sale El sol Y mis esperanzas El viento que sopló Se las llevó Yo no he olvidado Ese beso tierno Y frágil Que te di Sigo enamorado Mi corazón Sufro y muero Por ti Por ti Si supieras Como duele Verte lejos De mi Ya no como Ya no duermo No se vivir así Si supieras Cuantas veces He extrañado Tu amor Ya no siento Latirme Este pobre corazón Si supieras Como duele Saber que ya no me quieres Que en otros brazos De amor Te pierdes Si supieras Como lloro Porque me dejaste solo Triste vagando En el lobo En el lobo En el lobo Se me olvidó Se me olvidó Que yo te amaba Se me olvidó Que te adoraba Bien lo dicen Y es verdad Que con el tiempo Las heridas se curan Y todo se olvida Y todo se olvida Yo que pensé Yo que pensé Que sin tu amor Sería cierto Mi destino Pero un día comprendí Que tenía que amarme Más a mi mismo De lo que yo te amaba De lo que yo te amaba A ti Que no sería capaz De amar a nadie más Después de ti Me equivoqué Pude olvidarte Y encontrar un nuevo amor Esa felicidad Que jamás me diste tú Al fin la encontré Y estoy mejor Sin ti Y estoy mejor Sin ti Dice por otra vez Dice por otra vez Tu amor me cegó Fuiste siempre la razón De mi existir Dejé de ser yo Dejé de ser yo Para ser siempre Lo que quisiste tú Pero ya no es lo mismo Es otra historia Mi amor Ya no es tu amor Llegué a pensar Que no sería capaz De amar a nadie más Después de ti Me equivoqué Pude olvidarte Y encontrar un nuevo amor Esa felicidad Que jamás me diste tú Al fin la encontré Y estoy mejor Sin ti Y estoy mejor Sin ti Se me olvidó Que yo te amaba Sigue tu camino Yo seguiré en el mío Porque contigo no se vive Solo se sobrevive Sigue tu camino Yo seguiré en el mío El más grande misterio Tiene más secretos que tú Veinticuatro horas Yo le di a mi corazón Para que intente olvidarte Veinticuatro horas Yo le di a mi corazón Vale de mi vida arrancarte Veinticuatro horas Yo le di a mi corazón Le di a mi corazón Para que intente olvidarte Porque la verdad es la mentira Jamás serán amigas Porque la verdad es la mentira Jamás serán amigas Sigue tu vida Sigue tu vida Yo seguiré en la mía Porque el quitar de tu reloj Ya no camina Sigue tu vida Yo sigo con la mía Porque el deseo no es amor Sigue tu vida Sigue tu vida Yo sigo con la mía Sigue tu vida Yo sigo con la mía 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 Sigue en la mía Sigue tu camino Te invito a que no vuelvas Porque es seguir contigo Es como morir de frío Veinticuatro horas Yo le di a mi corazón Para que intente olvidarte Veinticuatro horas yo le di a mi corazón Para de mi vida arrancarte Veinticuatro horas yo le di a mi corazón Para que intente olvidarte Porque la verdad es la mentira Jamás serán amigas Porque la verdad es la mentira Jamás serán amigas Sigue tu vida, yo seguiré la mía Porque el cristal de tu reloj ya no camina Sigue tu vida, yo sigo con la mía Porque el deseo no es amor Sigue tu vida, yo sigo con la mía Despierto en las noches buscándote y veo que no estás De rabia abrazó la almohada en mi soledad La temperatura en el cuarto no la aguanto más Es tan fría que en las paredes dibujo su cara Es mi rutina ver llegar las noches sin ti Amor, ¿por qué no regresas? Más no quiero sufrir Tu ausencia me ha causado insomnio, no puedo dormir Amor, no aguanto la tristeza, sin ti voy a morir Vuelve amor, vuelve el amor Vuelve amor, vuelve te extraño Vuelve no importa la hora Vuelve te quiero a mi lado Ay vuelve que mi corazón está destrozado Vuelve amor, vuelve amor A veces creo verte a mi lado Intento abrazarte Bien sabes que estoy delirando solo por amarte Es mi rutina ver llegar las noches sin ti Amor, ¿por qué no regresas? Más no quiero sufrir Tu ausencia me ha causado insomnio, no puedo dormir Amor, no aguanto la tristeza, sin ti voy a morir Vuelve amor, vuelve amor Vuelve amor, vuelve te extraño Vuelve no importa la hora Vuelve te quiero a mi lado Ay vuelve amor, vuelve amor Vuelve amor, vuelve te extraño No importa la hora Vuelve amor, vuelve amor Vuelve amor, vuelve amor Que mi corazón está destrozado Música ¿Qué te puedo decir? Sé que ya no merezco tu perdón ¿Qué te puedo pedir? Que te quedes y escuches mi razón No lo voy a negar, soy humano y me puedo equivocar Pero lo dudes tú, es a ti a quien amo de las dos Y es porque tú fuiste mi princesa y por amor te convertiste en mi reina Y hasta el mal te regalé en ocasiones, hoy te he fallado pero no es que no te amo Tú llenaste mi corazón, por el alcohol he caído en la tentación Con cada beso tú me llevas al cielo, solo te pido no te vayas de lo nuevo Tú fuiste mi princesa y por amor te convertiste en mi reina Con cada beso tú me llevas al cielo, hoy te he fallado pero no es que no te amo Música No lo voy a negar, soy humano y me puedo equivocar Pero no dudes tú, es a ti a quien amo de las dos Y es porque tú fuiste mi princesa y por amor te convertiste en mi reina Y hasta el mal te regalé en ocasiones, hoy te he fallado pero no es que no te amo Tú llenaste mi corazón, por el alcohol he caído en la tentación Con cada beso tú me llevas al cielo, solo te pido no te vayas de lo nuevo Tú fuiste mi princesa y por amor te convertiste en mi reina Con cada beso tú me llevas al cielo, hoy te he fallado pero no es que no te amo Música Música